El talento senior está muy denostado y es un problema muy importante para las empresas y la sociedad actual, porque las nuevas generaciones estamos viendo que no tienen los mismos, no solamente ya la experiencia de toda la vida, sino que tienen unas habilidades blandas muy distintas, una manera de empezar a abordar los temas muy diferente. Entonces las empresas tienen que ser conscientes de esto y si discapitalizan a las estructuras de talento senior van a tener graves problemas en unos años. En muchas empresas se han prejubilado a mujeres con 52 años, con 55, es raro la que llega a los 60 y eso es una pérdida de talento muy importante. Cuando estamos hablando de los problemas que tenemos con las pensiones, pues es un problema muy importante, sobre todo ahora que estamos justo ya en la década del baby boom. Entonces estamos creando un problema económico, un problema estructural a nivel de país y no estamos ayudando a las nuevas generaciones a desarrollar unas habilidades que van a necesitar en el futuro. Es verdad que ellos aportan otras, con lo cual lo ideal precisamente es conseguir ese mix intergeneracional al interior de las organizaciones. Gracias por ver el video.